Se siente muy feliz, si está a mi lado, cuando la llamo bien, sin dudarlo. Me mira con ternura, y yo la noto, me salta la cintura cuando la toco. Me parece increíble, lo que sabe de mí, como conoce todo, o casi todo de mi vida. Me tiene entretenido con sus juegos, yo le compro juguetes, todo es nuevo. Me parece increíble, lo que sabe de mí, como conoce todo, o casi todo. Me parece increíble, lo que sabe de mí, como conoce todo, o casi todo de mi vida. Me tiene entretenido con sus juegos, yo le compro juguetes, todo es nuevo. Me habla con ternura, y yo la entiendo. Mi perra es mi locura, y no les miento. Y no les miento.